Tenía de sentar el nombre, lo que sigue el pecho El diablo de huesos y sus ojos lejos en disimular De malos dos vicios, que todos tenemos Te voy a saber que los negros que pasen y no me hace pasar Los zapatos cantando, los muertos más picados y la risa más Mientras no vayas reunidas, siempre a descontar Hoy tu amigo se me pica y se llevó a varios años y a la tempestad Era una buena no sube de verdad Vamos, sigue perdiendo Muy buenas noches, Diego Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!